Sola estoy, nunca hay nadie a mi casión, no hay nada justo aquí, yo la única soy. Y con la oscuridad me puedo confesar, si el sol llega a entrar, todo pronto se irá. No quiero ya ver nada más, pues no necesito de nadie, no respeto para mí, soy patética, quiero sola por siempre estar. Cuando a casa voy, en soledad estoy, joven soy y perdí mi razón de vivir. Una vez sentí amor, pero siempre mentí, si cierro mis ojos, todo despertará. No quiero ya ver nada más, no pretendo culpar a nadie, solo tengo lo que merezco en realidad, quiero poder vivir en soledad. No quiero ya ver nada más, pues no necesito de nadie, no respeto para mí, soy patética, quiero sola por siempre estar. No quiero ya ver nada más, pues no necesito de nadie, no respeto para mí. No quiero ya ver nada más, pues no necesito de nadie, no respeto para mí.